y ese momento está compartiste con la jazz con claudia conserva con el pollo y con el pollo y esa relación de amistad que nació en milf ese programa de los arte la raja no increíble debe haber sido de los trabajos más soñados de la vida además eres amigos de todo y ahora hasta la actualidad sí sí a la actualidad así nos vemos muy poco porque la vida es caótica y tenemos muchas cosas que hacer todas tenemos hijos pero va a ser un cariño que por lo menos desde mi parte infinito porque viví y me embarazo y el primer año de mi hijo con ella siendo uno de mis pilares fundamentales ambas y el programa por el rock que también que era nuestro editor los cantos a la productora del pollo todo pero un parte muy importante de mi vida entonces eso siempre se lo voy a agradecer y el amor será eterno